El segundo de la afirmación de este capítulo ya es virtualmente oficial el tema de que Farideh Raful no será la candidata a senadora por el PRM. Hay muchas versiones. En un capítulo anterior dije que hay una ahí que es bastante incendiaria, amarillista. No me voy a hacer eco de nada de eso. Hay mucha gente preguntándose qué fue lo que pasó entre Farideh y el presidente. Y yo les voy a dar una explicación de estado en base a cosas que ocurrieron y que uno se pregunta, pero caramba, ¿y cómo ocurrió esto? ¿A razón de qué Farideh hizo esto? Sin que incluso su propio padre, Tony Raful, que hasta cierto punto se conoce el juego de poder, a no ser que don Tony Raful lo que conozca de cómo funciona el poder, sea algo que no va más allá del intelectual que se paseó por las alfombras del poder. ¿Qué es lo que un servidor entiende pasó entre Farideh y el presidente? No de la mano de cosas morbosas, no de la mano de amarillismos. Farideh Raful era la directora de la Comisión de Hacienda en el Senado, que es la que se encarga de los préstamos. Cuando yo me enteré de eso, me pareció curioso, inaudito, y me dije, ¿qué busca Farideh ahí? No es verdad que esa muchacha va a poder aguantar el fuego público. Oigan bien, aguantar el fuego público porque su crítica principal era precisamente al festín de préstamos que se montó en los gobiernos del PLD. Aunque hay que decir en honor a la objetividad que esa crítica ella la tenía fácil, porque aquí nadie deparó en lo siguiente. Farideh son dos, tres, cuatro gobiernos. Cuatro gobiernos, pero con un gobierno intercalado por uno del PRD-PRM. Es decir, que el PLD tuvo cinco periodos. Claro que en cinco periodos, tres de Leonel, dos de Danilo, usted va a tener un festín de préstamos, desde luego. Pero bueno, nadie deparó en eso. Farideh Raful se posicionó sobre la base de criticar los préstamos. Y precisamente las críticas a los préstamos del PRM fue lo que erosionó su imagen. Y eso ella lo sabe. Ahora, la misma Farideh Raful, que sabe que ser la presidenta de la Comisión de Hacienda en el Senado le afectó, es la misma Farideh que sabe que ese tema le iba a pasar factura. Y aún así, ella asumió ese rol. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué lo hizo? Farideh no es una tonta. Es una persona de un perfil que usted se percata al vuelo de que sabe escalar tomando decisiones inteligentes, pero también se la juega. O sea, Farideh no tiene un pelo de tonta. No tiene un pelo de estúpida. Y aún así, se ve envuelta en un drama, en un contexto que no le es favorable. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿qué rayos pasó ahí? ¿Cuál fue el truco de cámara? De la única forma que usted logra meter al medio a un perfil como el de ella, que sí que sabe de política, y que mucho ha aprendido en tan poco tiempo, es si usted le hace una promesa, o la compromete más bien. Mi nombre es Robinson, tengo 32 años y vivo en Bonao. Trabajo en un colmado, hago delivery y atiendo a la gente. Yo vivo con mi madre y con una tía mía. Yo me enteré por el día de un amigo mío que me dijo que se sacó 50 mil pesos, que agarró tres números y le dieron 50 mil pesos, que le faltó un número para los 25 millones. Después de ahí, yo empecé a jugarlo también. En la banca jugué, me paré a jugarlo, los chequeé a las dos a ver si yo me había sacado los 25 millones. Entonces, ahí veis que no me saca los 25 millones, lo voy a dar para el código del sábado. Yo soy un cliente fiel de la Garra 4. Yo me enteré porque un amigo mío me dijo que se habían sacado el millón aquí en Bonao, entonces yo le dije a él que yo tenía un boleto. Cuando llegué a mi casa, ese era. Cuando vi que era yo, me puse muy feliz porque me había sacado un millón con los tedón y llamé a mi madre de una vez y se lo dije. El objetivo mío es, con el millón de la Garra 4, ayudar a mi madre a construir un solar que ella tiene y que juegue en la Garra 4, que es algo confiable, que es algo de verdad. Con solo 25 pesos se pueden sacar 25 millones y un millón también los sábados gratis, como yo me lo saqué también. Yo me gané un millón gratis con los tedón y estoy muy contento. Bien, de los tedón. Mira tal cosa, necesitamos que tú asumas esto, pero le venden eso precisamente articulando el discurso de que mira, como tú eres una voz creíble porque tú criticaste los préstamos del PLD y los desmontaste uno a uno, te necesitamos en la Comisión de Hacienda, hija mía, porque tú tienes credibilidad. Y la sociedad civil, sobre todo la clase media, y ojo con esto, porque la que se fija en ese tema es la clase media. La clase baja, usted la mata rápido, ¿sabe con qué? Ahora, la clase media donde Farid y Raful tenía un posicionamiento uno a, a ella se le vende que se necesita una voz tan creíble como ella en esa comisión para dotar de credibilidad todos los préstamos que asumiese el gobierno. O sea, es un asunto de Estado. Te necesitamos ahí para que le des credibilidad a eso. Punto uno. Pero en esa misma línea, Farid y Raful, ni tonta ni perezosa, se dice, si yo voy a asumir esto, si yo voy a coger este tiro, a mí hay que garantizarme algo. Naturalmente, Farid y Raful no se va a exponer. Ese algo es algo que a su vez no compromete a su imagen, no compromete a su dignidad. ¿Y qué es ese algo? Bueno, lo mismo que ya ella consiguió por sus propios méritos, la senaduría del distrito. Lo que estoy planteando como explicación a la metida al medio que se le acaba de dar a Farid y Raful, es que a ella se le involucra en algo que ambas partes saben que no es conveniente, en el entendido de que ella le va a dar credibilidad a los préstamos del gobierno. Pero al mismo tiempo, el tiro que ella va a coger, comprometiendo a su vez su propia imagen, se susana, por así decir, ¿no? Se reivindica, se le da un desagravio garantizándole al partido la continuidad como candidata a senadora, con el agravante positivo o favorable de que, mira, ya estamos en el gobierno, ya estamos en el poder. Que el presidente apoye, hija mía, a tu candidatura senadora, a tu reelección. Óyeme, hija mía. Y señores, así cualquiera. Lo que usted acaba de escuchar es mi explicación, es mi respuesta a eso que se está preguntando todo el país ahora mismo. ¿Y qué fue lo que pasó entre Faride? ¿Qué fue lo que pasó entre el presidente? Cero explicación amarillista. Cero explicación morbosa. Sencillamente algo plausible. A Faride Raful la metieron al medio sobre la base de una promesa que nunca se le cumplió. Coge este tiro en la Comisión de Hacienda porque el gobierno necesita estos préstamos sí o sí. Y nosotros, a cambio, te garantizamos el apoyo a tu reelección en la senaduría. Para una Faride que vislumbra el 2028 como un año de relevo, nada más favorable para ella que ser reelegida como senadora en el distrito. Y en el 28 sacar cabezas como candidata presidencial. Pero es evidente que ese no era el plan de Luis Abinader. Y por lo tanto, el presidente y su equipo, porque es bueno que se sepa que esas estrategias de aniquilar internamente no se asumen solas. Hay asesores locales y extranjeros. Le preparan ese terreno a Faride para hundirla. Se le hizo una promesa que a mitad del camino ella pudo ver que nunca se le iba a cumplir. Y por eso es que usted ve un año hacia acá a una Faride Raful distinta, de cara a su propio partido. Porque en ese punto ella se dio cuenta de que le iban a sacarlo pie, como se dice en buen dominicano. Esa es mi explicación. Lo he pensado, lo he meditado. Yo digo, no, esta muchacha la metieron al medio con esto. Pero además, y yo no sé si ella se ha dado cuenta de esto. Cada vez que el tema de los préstamos se colocaba en la opinión pública, irónicamente, en vez de cuestionar el préstamo como tal, la gente se iba con el amague. La gente se iba con aquello de, miren a Faride ahí. Y esa no es la que criticaba o que tanto criticaba. O sea, la gente se enfocaba en Faride Raful. La gente no se cuestionaba el préstamo en sí. Y el presidente de Ricitas. En síntesis, a Faride Raful la expusieron a coger todos esos tiros. Y al final, no se le honró con lo que se le prometió, que no era otra cosa más que simplemente el apoyo del partido en el poder para que ella se relija como senadora. El partido, que es en este caso lo mismo que decir Luis Sabinader, prefieren darle ese apoyo a otro. Prefieren invertir los recursos que fácilmente pueden obtener desde el poder para aupar a un sustituto, como bien dijo ella. Hay otra cosa corriendo por ahí en torno a ese tema. De lo cual, Faride Raful sería solamente la punta del iceberg. Pero yo prefiero esperar el día de las elecciones antes de soltar eso, porque usted no lo va a creer. Pero bueno, gracias por llegar a la parte final de este comentario. Esta es mi humilde explicación a este drama de Faride y Luis Sabinader. Naturalmente, solo ellos dos, cada cual en su forma interna, sabe lo que en verdad ocurrió, lo que en verdad pasó. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Central de la Ciudad 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 de la Ciudad